Yo no quiero decir nombres y Arely, vámonos inmediatamente, sí, cámaras y micrófonos a las Olimpiadas, Acábatelo 2016. Veníos sean todos ustedes a una emisión más después de cuatro años de estas tan esperadas, Olimpiadas y Acábatelo 2016. El mundo se une en un solo canal, Multimedios Televisión es el encargado de pasar las tan esperadas Olimpiadas que ustedes ya querían ver. Estarán los personajes, estarán invitados de todos los programas juntos luchando para ganar. Hoy tenemos algo especial, hoy no son unas Olimpiadas normales, hoy se unen los programas de Multimedios Televisión que ustedes querían ver en este gran evento olímpico. ¡Viva la V! ¡Es tarde! ¡Acábatelo! ¡Y las noches del fútbol! ¡Y viva la V Internacional! ¡Viva la V Internacional! ¡Nos quedaron mal! Ellos están trabajando en este momento en su producción para el programa de mañana. Tú sabes que si los metemos pierden a la primera, entonces es mejor para qué invitarnos. Lo que pasa es que traen a los chinos en su equipo y son muy buenos, los van a ganar. Una cuenta regresiva de más de 130 días que se inició en Acábatelo está culminando en este gran escenario donde los atletas estarán desfilando, subiendo las escaleras y para finalizar, aventándose unos clavados con muchas piruetas para saber quiénes son los que hacen más puntos. ¿Quiénes van a ser los que califiquen los clavados, las entradas y las salidas? Esa es una muy buena pregunta porque tenemos jurados de lujo, jurados calificador y que son profesionales en el ramo. Nosotros estaremos viendo cada uno de los equipos y al final sabremos quiénes son los tres primeros lugares de estas Olimpiadas. ¡Acábatelo! Recuerden que tenemos medalla de bronce, medalla de plata y medalla de oro. ¿Jazmín, te parece si iniciamos este tan esperado momento? Estoy lista. Vamos a presentar a las delegaciones porque vienen los atletas profesionales y aquí está la primera delegación que viene caminando con sus representantes. Ellos son la delegación de las noches del fútbol. Integada por una atleta de alto rendimiento con AFIC, una atleta también chica ella, ella es Jenny. Muy bien, vamos con la segunda delegación. Ellos son los representantes de un programa que ustedes siempre ven por las tardes. Ellos son la delegación de Estardes. Integada por un chico que es muy novato, pero si no alguna, está listo para el chancelador, un chicano y ella es Kelly, mejor conocida como la novia de Roller. Muchas gracias por venir a la delegación que son los mejores en su programa. La verdad no. La verdad no, pero vamos a ver si pueden hacer algo enfrente del equipo. ¡Ven a la noche del fútbol! ¡Cállate con él! ¡Muy bien! Vamos con un equipo que ustedes estaban esperando, uno de los favoritos porque es el anfitrión. Este equipo es la delegación con más integrantes, Carlos. Son los anfitriones de estas olimpiadas, pero sin duda alguna son los más miedosos. Nadie se quiere tirar y hemos estado sobornándolos con un poco más de sueldo para que lo hagan. Ellos son la delegación del equipo de... ¡Aquí a todos! ¡Aquí a todos! Ahí viene Maru con su traca de baño. ¡Oraza! ¡Viene Dani La Caja! ¡Bien crudo porque es lunes! Ahí viene Liz, también Ninjarin. ¡Viene Brandon, el increíble Mole! ¡También viene Brandon Mesa! Ahí viene Russo, también viene Chocolop y para finalizar, ¡Ojitos! Ahora, ¿te pusiste mucho bloqueador? ¿Por qué todo esto habla con la cara? Es que me voy a quemar y mi mamá me dice que me puede hacer más. ¿Me está techado? Los rayos del sol entran en el techo. Oye, ¿también Liz trae mucho bloqueador? No, yo no traigo aquí sola. Muy bien, amigos, adelante, pasen a sus vestidores. ¡No, vamos a ganar! Hoy vamos a empezar con la primera etapa, que es clavados. Esta categoría de clavados es muy esperada porque me dicen que Orata es especialista en clavados. La verdad, ella ha practicado mucho lo que va del año en los clavados. Ha tenido muchos entrenadores, tal es el caso de Jerry Hernández. Tenemos a la primera delegación que va a participar en la etapa de clavados en cinco metros. Estoy impresionada por la seguridad que tiene Conan Big, que tiene Jesse, perdón, Jenny. ¿Jenny? Jesse no vino desde esta tarde. Ellos, la verdad que me impresiona el cuerpo de Jenny, pero aún así, la agilidad que tienen. Ya los vi entrenando, son buenísimos. ¿Quién es el entrenador de esta pareja? El entrenador, me dicen que es Gustavo Morantes, es un ex-clavadista y ya es veterano de la delegación del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Gustavo Morantes, un saludo a Gustavo Morantes, el gran entrenador de Jenny y de Conan. Vamos con el primer clavado, ahí está Jenny modelándonos su traje de baño, gracias a su patrocinador. Silencio, por favor. El primer salto de estas Olimpiadas de Acábatos de 2016, bien ejecutado. La calificación está apareciendo en pantalla por los crímenes. Muy bien, vamos con el siguiente participante, él es Conan Big. Estamos viendo la repetición en la pantalla para que ustedes la puedan disfrutar. Veo a Jenny, muy dura. La verdad es que es el primer salto de las Olimpiadas y se vio un poco dura, pero es normal. Vamos con el siguiente jugador de estas Olimpiadas de Acábatos de 2016 de la delegación de los noches del fútbol. Él es Conan Big, un atleta de alto rendimiento con muchos años de trayectoria, muchos, pero muchos años de trayectoria. Y kilos de batox también. Y de grasa también. Él lleva en su vida 1.132 clavados ejecutados. ¡Ay, no! ¡Conan Big sensacional! ¡Una excelente ejecución! ¡Vamos con la repetición, por favor! La cadenita casi se le caía, pero la volvió a rescatar. Vamos con otro ángulo, por favor. Vean nada más la repetición increíble. Pensamos que sí iba a ir de panzazo, pero no. Se fue de espaldazo. Le veo un pequeño detalle. ¿Qué pasó? Los pies los acostó. Sí, y aún así, 10 puntos para Conan Big. ¡Viva, Conan! Bien hecho. Siguiente participante. Viene de la delegación de Edestardes. ¡Chicano! Aquí podemos ver que tiene insertado un trompo de tacos. Sí, la verdad es que él es lo que acostumbra comer y por eso el amor. Se lo tatuó porque es fan de los tacos de trompo y se lo puso. ¡A tu señal, Chicano! ¡Chicano! Silencio, por favor. ¡Chicano! ¡Chicano! ¡Chicano se lanza! Muy mal su participación. No ejecutó nada, no hubo maroma y tenía mucho miedo. En la repetición podemos ver la cara de frustración que traía. Siento que el trompo en esos momentos estaba volando, pero a la vez, al momento de caer, se frunció. Sí, aparte, el trompo casi se desalvida cuando brincó. Pero está abriendo en los clavados del equipo de la delegación de Edestardes, pero viene Kelly. Viene Kelly. Sacando la casta. Ella es una atleta de alto rendimiento, es una guerrera, sobre todo porque su entrenador es su novio. Silencio en el gimnasio. Ahí viene Kelly. ¡A tu señal, Kelly! Ruso le está dando algunos consejos, no sé qué le está diciendo, si es del equipo contrario. Kelly tiene mucho miedo, pero apenas es la primera etapa. Dudo que el equipo de Edestardes avance. Apenas vienen los cinco metros en esta participación. En los Olimpiados no van a poder encojar los que... Y se avienta su compañero, Ruso Carla. Enorme el salto, vamos con la repetición. Ahí está. ¡Guau! ¡Qué repetición increíble! Tanta agua que se toca y se nos queda sin agua. ¿Quieres saber si le dolió ese abrazo o no? ¡Ve nada más! Señoras y señores, ¡en la delegación de Edestardes! ¡Desentón fue su clavado, Desentón! Gracias a sus entrenadores que son... Es su novio, Roger. Roger 4K. Ese era el que lo estaba entrenando y ahora vamos con la delegación anfitriona. La delegación del equipo de Acábatelo. Y empieza alguien que ustedes querían ver en su televisión. ¡Orata! ¿Por qué lloras, Orata? Adelante. ¿Qué está pasando, Orata? ¿Qué está pasando? No puedo. No puedo. Me va a dar un infarto. ¿Un infarto? No puedo. No puedo moverme. Me quedaré preocupada. No, mira. Cierra los ojos y te empujamos. ¡No! Mira. ¡Guau! ¡A tu señal, Caja! ¡Ah! 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 ¡Enorme el salto! ¡Qué valor de ese espaldazo! ¡Enorme el salto de la caja! Vean la repetición en este momento. La cara de frustración que traía. Y al final logró conseguir ese salto que estábamos esperando. ¡Enorme la repetición! ¡Casi se cae el camarógrafo, pero nos dio el ángulo que queríamos! Ahí está la otra, el otro ángulo delante de la caja. Vean eso. Increíble. ¡Experto en la piscina! ¡Piscine sigue Orata! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Orata? ¡Es que también no estoy preparada! ¿Qué necesitas? ¡Que se viente Chocolob! ¡Chocolob! En este momento vamos con Chocolob. Será el siguiente participante. Y está subiendo hacia la plataforma de los cinco metros. Chocolob, ¿qué sientes en estos momentos? No, 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 Chocolob. Recuerda que esto es un beneficio porque vas a caer en la alberca. Y tiene mucho de ese detergente que te va a hacer blanco. ¿Listo? ¿A quién le dedicas tu salto? Vente para acá porque me da miedo. A Alice Elizondo. A Alice Elizondo. Muy bien, vamos con la delegación de Gautelo. Aquí viene Chocolob. Vamos a ver si se limpia un poco. ¡A tu señal, Chocolob! ¡A tu señal! Vemos un grado de desnutrición muy avanzado. Estamos quedando en vergüenza, Chocolob. Ya ando. Te está viendo tu novia. ¡Una, dos, tres! ¡Ah! Se ha aventado Chocolob lo que la gente quería ver. ¡Bravo, Chocolob, eres grande! Vamos a ver la repetición en este momento. Gracias a la unidad móvil de multimedios que nos da estos saltos en cámara lenta. Super Bull HD 4K debajo del agua. Ahí está Chocolob. Vamos a ver si sale más blanco. Increíble lo que estamos viendo y viviendo en estas olimpiadas de Cábal de los 2016. ¡Qué brazazo se dio! Le va a salir moretón. ¡Gazmín, ¿quién es la que sí dejas? ¡Claro que sí! Seguimos con Orata, que cada vez se trepa más de estas escaleras. Y sobre todo, más tiene miedo. Orata, ¿qué pasa dentro de tu ser? No sé qué está pasando. No puedo. Estoy muy nerviosa. Entonces, ¿quién se avienta? ¡Maruca! ¡Maruca al agua! ¡Vamos con la siguiente! ¿Qué pasa, Maruca? No quiero. ¿Quieres? No. ¿No entrenaste para este día? No. Nada. ¿Ya vas a empezar a llorar? No, no llores, tranquila. ¿Le habló a tu mamá? Sí. ¿Quieres que venga, mami? Quiero que venga mi mamá. ¿Pero sí desayunaste? Sí, traigo todo aquí. No me quiero aventar. No puede entrar al agua, señor Don Tomero. Hay que interrumpir la transmisión. Tenemos un ahogado en la alberca. Tenemos un ahogado en la alberca. Un salvavidas. Jenny, Jenny, un salvavidas. Hay un ahogado en la alberca. ¿Quién es el que se aventó sin autorización? Tomero, lo que pasa es que pasaron menos de dos horas. No se le bajó la comida. Ah, ok. Vamos a ver si lo puede rescatar. Jenny. Ah, no. Se fue con él. El viejo truco. El viejo truco. Guardia, los sketches se avisan. Muchas gracias. Vamos con el siguiente participante. ¿Quién es? Liz Elizondo. Liz Elizondo, un atleta que está lista. Viene desde Escobedo. Tiene mucho potencial. Mucho. Liz Elizondo. No, no tiene bloqueador, ¿verdad? No, no tengo bloqueador. Nos están pidiendo los jueces que si te puedes quitar el top. Con top no se puede entrar. Señorita, es que lo que pasa es que si me aviento así se me va a salir el traje de baño cuando me avienten. Entonces no puedo. Liz está pensándolo mucho. Yo sé que ustedes en su casa están haciendo sus apuestas para ver si se da panzazo o no. Y dice una, dos, tres. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se quiere aventar? Una, dos, tres. Está pidiendo que no le cuenten. Ah, no, no quiere que le contemos. No quiere presión. Una, dos, tres. Ahora. No sé qué a la ventana, Liz. Va a ser el ridículo. Con la delegación del equipo, acabatelo. Se salvó. Está viva. Ahí va el salvavidas. A lo rescatarla. Gracias, Liz, por darnos este salto. Lo está logrando. Vea la repetición mientras el salvavidas va por ella. Aquí está la jugada. Este salto. Grande. ¡Magnífico! ¡Increíble! Allí está el segundo ángulo. Multimedia de Televisión nos está dando en High Definition. Y ahora vamos con la repetición debajo del agua que ustedes querían ver. Ahora sigue uno de nuestros mejores competidores, HASH. Él es... ¡Ruso! ¡Ruso! Ruso en ese momento de la delegación rusa, pero hoy está compitiendo junto con el equipo de acabatelo. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Me siento muy bien con toda la actitud. y un poco de nervios. ¿A quién le dedicas este gran clavado? ¿De dónde hagas tan allá? A mi gente bonita de acabatelo. Tire los juguetes. No puede faltar. Adelante, Ruso. Vamos con este deportista nacionalizado en la delegación de acabatelo. ¡A tu señal! ¡Venga! Vamos con el jugador ruso. Y dice... ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Ah, bien hecho! ¡Vamos con la repetición instantánea! Ahí está Ruso lanzándose increíblemente. No le pasó nada. ¡Bien hecho! Ruso. ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Sigue... ¡Niñarín! Aquí estamos con Niñarín. Él sugiere a la producción hacer un salto sincronizado. ¿Con quién te gustaría hacer el salto sincronizado? Pero es que eso se come. Eso no se... Nos aventamos. No, no, no. No son sincronizadas. Es un salto tú y alguien más. No, yo lo hago solo, pero... Es que yo soy alérgico al agua. Yo no puedo. ¿Cómo te vayas? Pues con agua de la llave, no de la alberca. Pero es la misma. ¡Ay, no! ¡Qué pena! ¡El soplo! ¡El soplo, Niñarín! ¡Bien ejecutado! ¡Increíble! Ahí van todos los salvavidas a rescatarlo porque no sabían nadar. ¡Ah, la máscara! ¡Póngale la máscara, Niñarín, por favor! Vamos a ver la repetición desde cinco metros de altura. Es Niñarín todo un profesional. No tiene nada de miedo. Ok, tenemos a dos participantes más. ¿Ahorita, sigue esto? No, ya no estoy lista. Te falta, niña. Unos dos segundos, no hacía. Conal, no está lista, Conal. ¿Qué hacemos? Ayúdala, Conal. ¡No te ayudo! ¡No confíes en mí! Ok, antes vamos con ojitos. Ojitos, por favor, de este lado. Platícanos. ¿Cuántos cuadritos tienes en tu abdomen? Aproximadamente seis que se ven y dos que no se ven, entonces son ocho. A ver, ¿y son de verdad? A ver. ¡Eh, eh, eh! ¡Jantín, Jantín! ¡Eres la reportera! ¡Jantín! No estoy acostumbrada a esto, la verdad. Podría acostumbrarme muy rápido. ¡Ja, ja, ja! Quiero relatar un secreto. ¿Qué? Que no sé nadar y nunca me ha aventado un clavado, pero tengo varias cosas que me dictan hacerlo. Como, pues, me gusta la acrobacia y la adrenalina, entonces tengo que hacerlo. Esto es lo que necesitamos. Y aparte porque tienes que hacerlo porque el jefe lo pide. Aparte. Esto es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Y esto es algo que nadie se esperaba. Parece ser el atleta de este año. No puede ser posible. El bono que le van a dar, pedidero, va a ser... ¡Wow! Vamos a la segunda etapa. No hemos terminado esta semana. Ah, falta Brandon, Mesa. Falta Brandon. Falta Brandon, Mesa. Brandon, por favor, de este lado. Platícanos, ¿cuántos tatuajes tienes en tu cuerpo? Unos ocho o nueve. Esos tatuajes son de jena. Se te pueden borrar, no son permanentes, ¿verdad? Sí, son de cereal. De cereal. ¿A quién le dedicas tu brinco? A mis fantasies. Ok, adelante, Brandon Mesa. Está pidiendo tiempo. La gente lo está apoyando. ¡Brandor! 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 Con Antic necesitamos ayuda. Con Antic al rescate. ¡Ah! ¡Se alcanzó Brandon Mesa! ¡Increíble! Esperemos en Dios que la Cámara 2 haya seguido este gran clavado desesperado por todos los mesaqueos. Ya queremos verlo desde el 15. Vean la repetición instantánea. ¡Qué miedo es el que tenía Brandon! Vamos a ver si logró la Cámara seguirlo. ¡Bien hecho! ¡Lo logró enamorado! Pero si nos acompañan, mi querido Tomayro, desde arriba, esas escaleras todavía subiendo, va a ser el salto de 10 metros. ¡Wow! 15 metros, no son 10, son 15 metros, donde los integrantes de cada delegación van a participar. Esto lo vamos a ver después de la pausa. 15 metros en las Olimpiadas. Y acabatelo y si la cambia, se lo pierde.